Bueno, dispararon contra los tribunales. ¿Hay más pistas? ¿Hay detenidos? No, por el momento no hay detenidos. Lo que estamos haciendo en este momento es el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona. Esto fue anoche, aproximadamente a las 10 de la noche, en donde, por testimonios que tenemos corroborados de varios testigos que estaban en el lugar, porque enfrente hay un complejo educativo y es una zona que es bastante transitada, dos personas con un casco y, bueno, con una moto que reservamos las características que tenemos. Se realizaron cinco disparos contra la fachada del tribunal. Allí se levantaron vainas calibre 9 milímetros y plomos deformados que fueron enviados a peritar en la mañana de hoy. Sabemos que los disparos apuntaron a una puerta de madera y que también dieron contra una máquina electrónica. Concretamente, ¿cuál fue el daño que se provocó? Miren, los disparos fueron contra la fachada del tribunal y, por el momento, los indicios que tenemos, que aleatoriamente han pegado en una puerta de madera que estaba en el interior, atravesando una ventana y una máquina donde se sacan algunos turnos, donde también ingresó ahí un disparo. Por el momento no tenemos alguna línea concreta que haya sido directamente hacia eso, sino que es un ataque intimidatorio al tribunal en sí. Sí. Me pregunto, ¿no? No, digamos, estoy acordándome el incendio al tribunal de San Martín, por ejemplo, San Martín, provincia de Buenos Aires. Usted lo recordará, ese incendio en donde salieron a hablar los jueces que estaban muy consternados. Ellos sustanciaban casos de narcotráfico muy pesados. ¿En este caso allí reside algún juzgado, no sé si es juzgado o fiscalías que tienen alguna causa sensible como para que se pueda generar, digamos, estos hechos de violencia y ustedes puedan deducir de dónde pueden venir? Bueno, estos son tribunales provinciales. Sí. Igualmente, a estas horas de la investigación no podemos descartar ninguna motivación. Sí.